Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República y Libro. Julio Estrada los saluda el día de hoy, viernes 7 de mayo. Hoy vamos a comentar sobre algo que ha pasado en la última semana que de repente a algunos las ha tomado por sorpresa, a otros no tanto, a otros muy informados como el señor Balsania seguramente no tanto, que tiene todos los insights de las cuentas internacionales de Caso de Lucha Libre. Ya nos comentará que se dice en las redes, pero el tema es Daniel Bryan. Daniel Bryan al parecer su contrato ya expirado con WWE, lo han sacado de televisión, como vimos el viernes anterior, perdiendo una lucha contra Roman Reigns. Así que vamos aquí a especular un poco qué es lo que le depara el futuro a Daniel Bryan y aparte hablar un poco de él, de sus mejores luchas, sus grandes momentos tanto en WWE como en las independientes. Pero para eso voy a conversar con el hombre de la polémica y la controversia, el señor de la credibilidad, el talentoso del stable, el Mr. International, Juan Sergio Balsania. El preocupado Juan Sergio Balsania, me gustaría agregar. Tenemos a un luchador con un futuro incierto en una marca que prácticamente él ayudó a reconstruir. Porque primero fue el comisionado, luego volvió a tiempo completo y después se metió en ángulos muy importantes en los últimos tiempos. Estuvo con Kofi, ahora está con Roman Reigns. No, o sea, están sacando uno de los ladrillos de las columnas más importantes. Bueno, no sacando, no estarían perdiendo. Bueno, el preocupado Balsania, no sé si por el otro lado de la ciudad también haya preocupación o de repente emoción por lo que pueda pasar y por dónde podríamos ver a Daniel Bryan. Estoy hablando del Hajime y de la lucha libre que ya nos va a dar su predicción de dónde vamos a ver a Daniel Bryan, el powerhouse del stable, el romántico de la lucha libre, el fanático número de estilo, el gran Apache, Cristo Apache Kobe. ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal amigos de sobre las cuerdas? Yo diría, si me tendría que resumir en una palabra de idea indignado, podría ser triste también, porque, claro, ahorita, sea cual sea la hora, creo que Daniel Bryan no pertenece o no está en el doble doble, ¿no? Su contrato ha terminado. No se sabe, por lo menos en la fecha en que estamos grabando esto, no se sabe si aún va a continuar o no, si lo van a renovar. Noticias dicen que no, pero en todo caso, si es que fuese ese el camino, la verdad es que totalmente lamentable, como bien dijeron ustedes, Daniel Bryan ha sido una pieza angular en el crecimiento o notoriedad de la marca de SmackDown, ¿no? A ver, para ubicarnos bien en lo que está sucediendo, Sergio, Mr. International, ¿qué se sabe del caso de Daniel Bryan? Porque, claro, Apache dice estar molesto, un poco decepcionado, porque, claro, todos queremos ver a Daniel Bryan, pero no es que la WWE no le esté renovando, ¿no? No es que lo esté sacando de tele, ¿no? Hay una situación ahí que, de repente, no está muy clara, pero hay rumores. ¿Qué se sabe de lo que está pasando en estos momentos con Daniel Bryan? A ver, vamos a citar a Fightful, no, mentira, vamos a citar a algunos portales, ¿no? El señor Sean Rothstein menciona de que WWE aún tiene esperanza de renovar, de hecho, algunos oficiales, unos altos oficiales, están presionando a Ryan para que renueve. Recordemos que Ryan tiene este vínculo aún con las velas y, obviamente, las velas son parte del mobiliario de WWE, ¿no? O sea, ellas no se mueven si el Miz no les dice muevan. Entonces, a partir de ahí, todavía hay una cierta luz al final de las negociaciones con él. Sin embargo, hay empresas que, de todas maneras, están en fin de afuna, ¿no? Ringo Honor es una que no le pierde esperanza para que pueda firmar por aparición. Ojo con eso, o sea, él no va a ser un luchador de tiempo completo si es que va Ringo Honor. A diferencia de WWE que le quiere, bueno, que busca un contrato parcial porque su intención es incluir en el Hall of Fame. Entonces, podemos conjeturar que esta no renovación, porque, vamos, el contrato de Daniel Bryan ya terminó y por eso, pues, se hizo el ángulo este con Roman Reigns. Y, ¿sabes qué, Sergio? Y no sé si tu parte también estarás de acuerdo conmigo. Creo que ahora estoy entendiendo un poco mejor por qué Daniel Bryan fue incluido en el medio de la razón media. Yo creo que esto tuvo algo que ver, ¿no? No sé si para convencerlo, no sé si para decirle, oye, mira, acá eres importante, o, en todo caso, si sabía que Bryan no iba a renovar, por lo menos utilizarlo de una gran manera. ¿Tú más te piensas que va por ahí también o los ha tomado por sorpresa en donde lo digas? No, yo no creo que los haya tomado por sorpresa. Por algo es la mayor empresa que echa libre de entretenimiento, ¿no? Todas las cosas son, o casi todos, son calculadas, ¿no? Al extremo, entonces, yo creo que sí, puede ser como por ese lado que tú dices, ¿no? Que como que lanzándole una cuerdita, ¿no? Diciendo, vamos, o sea, todavía eres alguien, ¿no? Pero yo creo que el tema va más allá del ring, más allá de los paralelantes. Porque él mismo lo ha dicho en más de una ocasión, creo, en una entrevista, ¿no? Que va, más allá de que sea campeón mundial o de su regreso, ha estado constantemente luchando, ¿no? No es que apareció una vez al mes o una vez cada dos meses o una... Apareció muy, este... Se puede decir diaria, semanalmente, ¿no? Por algo ha sido de lo más importante desde su regreso para SmackDown, ¿no? Entonces, él ha dicho más de una ocasión que le gustaría pasar más tiempo con su familia, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ese lado. Igual a los 39 años, o sea, todo... Ahorita Daniel Bryan me parece normal. Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, la pareja normal me refiero a que se tira, hace buenas luchas. En el caso de este tipo Western Media, no solamente fue clave para la historia o algo así, sino que fue clave más allá para el desarrollo de la lucha en sí, para que le diga agilidad, ¿no? Entonces, siendo él un luchador de los más grandes, ¿no? Yo creo que su legado ya a su edad, creo que él piensa, quiere pasar más tiempo con Brie, ¿no? Y con sus hijos, ¿no? Yo creo que va más... Va también por ese lado, porque creo que él también dijo, ha dicho que le gustaría hacer más tiempo parcial, pero no a nivel Brook Leicester, pero quizás va más por ese camino, ¿no? Creo que también va por ahí. Y también creo que... Bueno, eso me parece que tiene mucho que ver, obviamente, pero Daniel Bryan ya lo venía diciendo, incluso semanas antes de WrestleMania. Estoy acá chequeando una entrevista que le dio a Beat Esport, donde ya sugería que este año iba a comenzar una nueva etapa en su carrera y no descartaba ser un luchador a tiempo parcial, ¿no? Un part-time wrestling que aparece de vez en cuando en donde él quiere y esto no significa que no lo vamos a volver a ver en WWE, solamente que seguramente quiere bajarle la carga de trabajo, no tanto porque ya no quiera luchar o porque esté cansado, sino porque, vamos, Daniel Bryan ha sido el representante de lo que es el luchador indie dentro de WWE, ¿no? Daniel Bryan lucha más por pasión que por otra cosa y siempre lo ha recalcado en cuanto a entrevista dado. Yo recuerdo que la vez que pudimos acceder a una rueda de prensa con él, antes de Royal Rumble, pues la mayoría de preguntas eran sobre Royal Rumble, ganar el Royal Rumble, ir por el título de WrestleMania. Y tú notabas que Daniel Bryan se emocionaba más con la posibilidad de luchar contra Gran Metalik, por ejemplo, que nunca ha luchado contra él, que por ser main event de WrestleMania, o sea, no lo decía, pero se notaba porque no le preguntaban sobre WrestleMania, el main event, y él sí, bueno, es lo último que me falta. Pero cuando le decían, luchadores con los que no has luchado, bueno, Gran Metalik, los mexicanos, por ahí Andrade, y el tipo se le notaba en la cara, o sea, creo que va más por ahí también. Dicho esto, Sergio, tú también nos comentabas antes de entrar a micrófonos, EIW no es una posibilidad en estos momentos, ¿no? A ver, todos estamos atacándolo a partir de rumores. Ajá. Las páginas socializadas de lucha libre en Estados Unidos son muy, muy confiables, en ese sentido, le han chuntado muchas veces, y cuando no lo han hecho, ha sido no porque no hayan tenido razón, sino porque por ahí hubiera un cambio de plan. Tienen buenas fuentes. Exacto, no tienen ahí sus infiltrados. Y una de estas mencionó de que EIW desistió, o sea, no significa que no lo he intentado, sino que desistió precisamente porque ellos saben de que Daniel Ryan lo último que va a hacer es traicionar a Vince. O sea, está tan identificado con la empresa en sí, que o se va a Ringo Ford, donde está su corazoncito, por así decirlo, o se quede en WWE. Y el mismo Daniel Ryan sabe de que WWE no lo va a juzgar, y es que se va a Ringo Ford porque es un Ringo Ford Ford guy. Pero en el caso de EIW sí sería una traición completa. Pero tanto así, o sea, mira, si Daniel Ryan comienza a tener una etapa de luchador independiente part-time, o sea, que lo veamos muy de vez en cuando y para luchas particulares, yo creo que ya ha pasado, no sé, un año, un año y medio, no descartaría yo que pueda estar en una que otra lucha. Yo la verdad no lo veo así como una traición. O sea, Daniel Ryan no es que haya nacido en el, no sé cómo se llama el programa especialista, pero no lo vea en el bols, o no sé, pero o sea, no es un nombre de la casa, etc. ¿No? Entonces, no es John Cena, ¿no? Este, por eso que, o sea, yo, tranquilo, si se va, yo, o sea, mejor, ¿no? No mejor, pero, o sea, no tendrían, para particularmente, pienso que no tendrían nada ni bueno ni malo, este, o no deberían tenerlo, mejor dicho, ¿no? Es como, el lado del fútbol, ¿no? Poso, León Alianza, o de Real Madrid Barcelona, es un trabajo, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Pero, yo creo que, también, como dijo Sergio, sí, pues, este, parece que hay ido, para ellos, todo es cartado, pero yo creo que, que puede renovar, ¿no? Hay bastante información ahorita, ¿no? Actualmente, ¿no? Algunos dicen que sí, te va a renovar, otros dicen que no, que está haciendo bastante esfuerzo, el alrededor de León, o que, tantas información, pero todavía no hay nada confirmado, al 100%. Yo creo que Daniel Bryan, va a haber, más que empresas, va a haber rivales, porque el tipo es así, y Pache lo va a entender, porque es igual de romántico, el hecho de la gente, ¿no? Daniel Bryan va a haber rivales, y donde se ve, pues, ahí es donde se va a dar, ¿no? O sea, si Daniel Bryan, por ejemplo, este, comienza a chequear, y le gusta, el estilo de Rush, por ejemplo, no va a decir, ya, te voy a encontrar en Ringo Fonda, te voy a encontrar en CMLL, te voy a encontrar en CMLL, o sea, con DCD, creo que ahí, ahí lo, ahí lo va a encontrar, creo que, la onda de Bryan es, ver eso, ¿no? Este, regalar, buenas luchas, y, y si se puede, en una, en un escenario grande, mejor, ¿no? Pero, pero si no, yo creo que Bryan no se, no se va a hacer problema, ahora, yo no lo veo desligado, como dice Sergio, no, no va a estar desligado de WWE, ¿no? Tiene, tiene bastante, bastante, está bastante comprometido, pues, con WWE, ¿no? tú lo ves, este, como part-time wrestler, este, Sergio, ponte que no lo veamos, y lo veamos aparecer, por ahí en Summerland, para un ángulo, y de ahí no lo veamos, hasta el próximo WrestleMania, eh, es una posibilidad, ¿no? Ya lo ha, ya lo ha hecho, John Cena en su momento, Triple H lo hace siempre, este, ¿tú ya crees que, que, que es, es lo, es la forma en que vamos a ver a Andy O'Brien, de ahora en adelante? Como un agente libre, dices. Es que, a veces, a veces, lo que pasa es que, ponte, cuando, las pocas veces que ha aparecido, por ejemplo, Kevin Nash, ¿no? En aquel, este, verano de punk, Kevin Nash, yo no estoy tan seguro si llegó a firmar o no un contrato, largo, yo creo que de repente firmó, pues, por algunas fechas, o algunas apariciones, o de repente sí formó un contrato, pero ya no lo usaban solamente en el ring, O sea, hacía apariciones aparte, eh, tenía otro tipo de trabajo, yo no veo a Daniel O'Brien, por ejemplo, firmando un contrato así, ¿no? De, amarrarse con WWE, pero para aparecer solamente algunas veces, y, por ahí, haciendo promoción en otras cosas, y haciendo promos, o hacer programas especiales, porque quieren luchar, entonces, se vería algo, algo medio sui generis, ¿no? Firmando por aparición, en WWE, algo que no, no se está muy acostumbrado, ¿no? No, de hecho, no, es, es muy complicado ver un luchador que, que vaya por fecha, ¿no? Y de esos, nombres hemos tenido pocos, La Roca, Brock Lesnar, ¿cómo fue lo de? Disculpa que te interrumpa, pero, Pache, ¿tú tienes alguna información de cómo fue lo de Joshi Liger? ¿Te acuerdas que Liger fue, luchó en WWE NXT, y ahí se regresó a casa? Ah, la verdad que no, no, algo así de haber sido, ¿no? Como que, bueno, te pagamos por una fecha, y, 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 yo creo que sí, pero, o sea, esos casos son muy, pero muy, pero muy especiales, y muy, una vez, en la, una vez así, en la, en la década, creo que será, ¿no? Este, WWE es muy, muy solitario, no, es muy, este, egoísta, en, con respecto a los, a sus superestrellas, y, por favor, viéndose de un fan como Liger, ¿no? A menos que le den un trato de artista, ¿no? Como lo, no sé, como el, siempre confundo los Paul, no sé si es Jake Paul o Logan Paul, el que acompañó a Sammy Zay, Logan, Logan Paul, que apareció, un par de programas antes, WrestleMania y Sao, o sea, a mí, ¿cómo, cómo, cómo se contrato con ellos? Claro, bueno, eso es, honorario, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo conté tanto así, por el día, ¿no? Por show, supongo, ¿no? Porque, son diferentes casos, creo, porque ni siquiera son luchadores, ¿no? Son, este, son gente alejada del ring, ¿no? A mí me gustaría pensar, o quisiera, así que, que sea un freelancer, ¿no? Daniel Bryan, ¿no? Que se pase por AEW, por Ipad, por AAA, por Japón, así, o sea, en casos de part-time, claro, pero, y que no haya ningún problema, porque, al fin y al cabo, como bien dices tú, Julio, es de lo que quieres pelear, ¿no? Y que no le pongan problemas, pero, sabemos que es estar muy difícil, que pase, ¿no? cuando ocurrió lo de Roman Reigns, y él tenía que salir de SmackDown, yo decía, bueno, es una manera de mandarlo a Raw, y que por ahí va a tener un ángulo, no sé, pues con Drew McIntyre, como dijo Bill Ashley, pero bueno, ya nos cayó todo esto, así que, llega el momento de, alucinar, como lo hicimos, la semana pasada con, con Kenny Omega, hoy toca con Daniel Bryan, Sergio, ¿a ti con quién te gustaría ver a Daniel Bryan? ¿Con quién tú dices, ah, con este se mandaría un buen ángulo, una buena lucha, y ya sabemos que el espectro es amplio, porque, ya podemos hablar de todo el mundo, incluyendo WWE, porque con Kenny Omega, no podemos incluir a WWE. No, 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 por supuesto, bueno, a ver, me gustaría mucho verlo en México, hay mucho, hay mucho talento en México, que, que no, que no ha tenido la oportunidad, ¿no? Ahora, quizá, 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 en su, en su mejor momento, lamentablemente, no lo, no lo pudimos, a mí me hubiera gustado muchísimo, verlo en una tercia, junto con los Lucha Bros, que habría sido, pero al menos a mí, personalmente, me parecería muy bueno, aunque, bueno, los Lucha Bros, creo que todavía sigue en contrato con AAA, con el mismo Rush, ¿no? Rush, que es Consejo Corazón, creo que esas, esas, esos dos, dos luchadores mexicanos, me gustaría, verlo trabajar a Bryan, ¿no? Su estilo, el estilo de Rush, y el estilo de, uh, se me fue, y el estilo de bandido, complementaría muy bien, el estilo de Daniel Bryan, incluso el mismo estilo de Daga, que también es un best-style muy interesante, yo te pinto eso, main event de, de triple manía, Kenny Omega, contra Daniel Bryan, por el título, ¿la ves? Pago, sí, pago por eso, y, y, no es, no es ajeno, no es ajeno a triple manía, creo que ya estaba antes, Daniel Bryan en el menino, me parece, sí, sí, que, 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 que luchador, o sea, es tan, es tan, 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 tan over con la gente, que es capaz de estronar al, al todo de poderoso Omega, sí, no, 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 Daniel Bryan es, es capaz de, de todo en este momento, o sea, ahorita, claro, nos quedamos pues con el, en el, el Daniel Bryan, que estamos viendo ahora, pero, si vemos todo lo que ha hecho en los, diez años que estaba en Don Lully, este, no, no, es, es un, es un, es un Hall of Famer, no, sí, de todas maneras, exacto, el mismo, el, el único recuerdo que tengo de Daniel Bryan, en, en triple A, tengo que revisar, no, no recuerdo, es donde él hace tercia con, con, Teddy Hart y Jack Evans, en una lucha de escalera, no recuerdo para enfrentarse a quién, pero, pero sí, creo que al ser una lucha de escalera, no, no se le aprovechó tanto su, su, su capacidad luchística, pero bueno, voy a tener que revisar, tú Pache, Daniel Bryan, ¿con quién lo ves o con quién le gustaría ver? A mí, yo, yo también voy por el lado mexicano, no creo, a mí me gustaría verlo, con, con Andrade, el ídolo, ya no Andrade, sin alos, Andrade, Andrade, el ídolo, me encantaría, la verdad, verlo, ver una lucha entre ambos, y este, además, ya, prediciendo, este, primero, creo que Daniel Bryan, que, perdón, que Andrade, le quite el título, en Team Mania, a, Kenny Omega, que creo que va a pasar, y luego, que se enfrente con Daniel Bryan, Andrade con Daniel Bryan, y ya, si quieres soñar, una triple amenaza sería, pero, absolutamente, ojo, ojo, que Andrade también, eh, hay una posibilidad ahí, de, de verlo contra el patrón, eso también va a ser, sería una, una buena lucha, habría, habría que ver en qué, en qué situación llega el patrón, y, y en Japón, ¿sabes? 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 Bueno, iba a decir uno de, también de Estados Unidos, dale, dale, este, me gustaría verlo con Chris Jericho, eh, o sea, obviamente no es igual, pero yo creo que, yo creo que, yo creo que, esos, ellos, esos dos se merecen una lucha entre ambos, no, 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 no sé, no sé si una lucha para retiro, de Chris Jericho, pero, o sea, si me pones así, en estos, en esta condición, me gustaría verlo, más que, porque, se lo deben, ¿no? Los dos han sido muy buenos, y creo que, en un gran evento, o con una estipulación, este, exclusiva, creo que sería muy bueno, más que, con un, como algo honorífico, ¿no? Entre ambos, ¿no? Creo que sería muy bueno también. Y, y hay historia ahí, eh, porque, recordemos que el debut, de Daniel Bryan, en WWE, es precisamente, contra Chris Jericho, en el primer episodio de NXT, cuando NXT, era esta especie de reality show, donde, The Miz fue, el mentor de, de Daniel Bryan, eh, así que, ahí, 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 un poquito, un poquito de historia. Sergio, ¿y Japón? Japón, complicado, el problema es que, yo, no lo siento a Daniel Bryan, como un luchador para Japón, ¿no? Y eso, y eso, y ahí me vas a preguntar, ¿por qué? Porque, a ver, si luchadores técnicos, como, como el mismo Chris Benoit, un parón en Japón, yo siento que el estilo japonés, ha, ha hecho una transición muy fuerte, en los últimos años, ahora, si, si te apuesta por triple A, perdón, por triple A, por la New Japan, lo más probable, es de que lo manden con, con Okada, ¿no? New Japan tiene este, este fetiche de, de, de los luchadores más, más, que, más, más, más resaltantes, mandarlo a Okada, ¿no? Y, y podría darle una buena lucha, ¿no? Okada es un tipo que, que también maneja muy bien su, su, su mismo, su mismo strong style. Yo no, 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 yo creo que, ¿sabes qué creo, Sergio, creo que te estás yendo más por el lado de que, el strong style de Japón se ha vuelto tan strong, que de repente Bryan, este, no, Bryan va a llegar por parte, va a volver. Sí, pero, sí, sí, pero, o sea, Bryan ya ha luchado en Japón, ha tenido varias apariciones en NOAA, eh, y, vamos, si por ahí, se requiere, pues, una, un periodo de adaptación, está este luchador que se ha convertido, pues, en uno de los favoritos de Pache, que es Jay White, ¿tú, tú alucinarías un White contra, contra Bryan? Yo, yo, sí, sí, perdón, perdón, creo, esa fue Pache, esa fue para mí, lo siento, perdón, bueno, para los dos, pues, ya métanse, un aporte rapidito, ya creo que con Jay White, más que la lucha de nombre, va a ser una lucha de, de, de capacidad, va a jalar por lo que pueden dar, más que por lo que pueda sonar. a mí, a mí, a mí me gustaría verlo con Will Osprey, pero como dice Sergio, como dijo hace un rato, y con, sí, corre la, corre el miedo de que, de que, de que, el cuerpo de Bryan termine totalmente destrozado, ¿no? Entonces, yo, por lo menos, por ejemplo, a mí me gustaría verlo con Osprey, pero si, tengo que elegir, no sé, pues, algo, no sé, para el desarrollo, o no, para su cuidado, se podría decir así, se le quiere poner, cuando puede decir de esa manera tan extrema, yo diría que, creo que mejor va con Jay White, no sé, pero cualquiera de los dos, creo que estaría perfecto, ¿no? Pero ojo, no subestimemos a Bryan, ¿ah? Muchos, no, claro. Muchos lo creíamos, muchos lo creíamos retirado para siempre, y regresó para mandarse mechones, y, y, y dar todo. Yo, y New Japan, por, por más que se nos quede en la, en la, en el imaginario popular, que es un Strong Style, que es muy complicado, que es demasiado exigente físicamente, ha dado muestras de, moldear su estilo, y ver por otro lado, si no, las luchas de Chris Jericho, para mí, todas fueron buenas, y, y a, a mí no me pareció que Jericho, desentonó para nada, y, y si por ahí a Jericho, en algún momento le daban el IWGP, para mí hubiera estado, normal, o sea, no hubiera, o sea, es tanta, es tanta, tanto el calibre de Chris Jericho, que, que se hubiera visto, normal, sin ningún problema, yo a Daniel Bryan, a mí, no me sorprendería, verlo con el título, el IWGP en algún momento, de verdad que, ahora, que no, ahora, hay un luchador, a ver, Resident Observer, tiene un premio, no, para los que no lo sepan, al mejor luchador técnico, llamado el premio Daniel Bryan, ajá, y el que lo ha estado ganando, en los últimos años, ha sido el tipo Will Ostrich, ajá, y Daniel Bryan, es lo que dan, en el puesto 2, puesto 3, el pobre tipo, no podía ganar, ni su propio premio, entonces, no sería tan mala idea, que muy bien llevaba, este tipo de, de rivalidad, interesante verlo con él, sería un dream match, creo, oye, y, y sería rarazo, ¿no? porque, tú, tú recuerdas, este, que por ejemplo, un ángulo, o la esfera, o la rivalidad principal, del título IWGP, ha estado disputado, por dos trajeros, por dos Beijing, este, no, 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 no me acuerdo, o sea, que igual ha sido campeón, este, ahora, Will Osprey, este, pero bueno, siempre ahí, pues, contra, siempre contra Nahito, contra Kada, contra Ibushi, ¿no? pero, dos extranjeros, no recuerdo, tendría que revisar, no, así, así nomás, no sucede, que son, son muy celosos ellos, en ese, en ese sentido, sí, pero, Daniel Bryan, bueno, es capaz de todo, ¿no? Este, a ver, luego, 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 allá, lo que teníamos, vamos a dedicarle los últimos minutos, pues, a darle, una especie de tributo, pues, a Daniel Bryan, ojo, para, de repente, la gente que es un poco más joven, y nos está escuchando, y no ha visto la etapa independiente, de Daniel Bryan, cuando Daniel Bryan, llega a WWE, año 2010, 2011, ya era el mejor del mundo, o sea, a ese calibre, estamos hablando de ese calibre de luchador, su chapa, era el mejor del mundo, y después, Daniel, este, 100 pang, la, la chapó, eh, pero, the best in the world, era, Bryan Danielson, ¿no? Daniel Bryan, antes de entrar a, a WWE, dicho esto, este, Sergio, eh, empiezo contigo, grandes momentos, grandes luchas, así que recomendarías, Daniel Bryan, tus favoritas, eh, es planete, en ese sentido, a ver, eh, tengo una, que, que es, no, la gente no lo valora mucho, pero, me pareció excelente, y es su retorno en Survivor Series, después de, a ver, de que tiene este trance medio loco, y casi ahorca, a un comentarista, de verdad, ¿no? Quizá por darle más, más personalidad, a su, a su personaje, ¿no? Y después vuelve en Survivor Series, con enfrentada de Nexus, y termina eliminando a dos, haciendo gala de lo que mejor sabe, ¿no? El, 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 no sé, los, los chomps, etcétera, ¿no? Un luchador de estilo semipistola, que, que llegaba y pisaba fuerte, en la empresa, ¿no? O sea, uno lo veía y decía, tenemos muchas cosas buenas que esperar de él. Ajá. Y fuera, y fuera de todo el mundo, de lo que has podido ver de él. Tu, 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 no te podrías sacar una, porque casi todas las que, las que tuvo fueron, fueron excelentes. Ajá. Tú, Pache, Danny Ryan. Yo, creo que, más que, ya, una lucha, yo recomendarías, la que tiene con, con, con Batista y Randy Orton, un clásico, ¿no? creo que, es imperdible, ¿no? Más que todo eso, más que por la lucha, también por los motivos, por lo que significó todo, por esa transición, ¿no? Todo lo que, la historia, ¿no? Que, el, el David contra Goliath, más chiquito, era imposible, totalmente despreciado, y todo esa historia, ¿no? Que era imposible, y todo, y el, para el que gane, yo creo que, fue un, fue un gran combate, ¿no? Más allá, de lo técnico, fue un, fue bien emocionante, ¿no? Y también, como daría, otro Agustin Mena, contra Kofi, porque, es, es totalmente, el lado opuesto, de lo que fue, en ese Agustin Mena 30, ¿no? Él, ahora, él, 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 él era el malo, ¿no? Entre comillas, ¿no? El que, el que decía Kofi, Kofi era el Daniel Bryan, ¿no? Claro. Fue un intercambio de roles, ¿no? Fue, creo que, además, que esta etapa como Gil, de Bryan, yo creo que fue la mejor, por lo menos en lo que estuvo en el WWE, ¿por qué? Porque duró mucho más tiempo con el título, fue más sólido, y estuvo más tiempo, y luchó, siempre que pudo, luchó, y este, la gente obviamente lo tiene como face, ¿no? Pero, en esa etapa como Gil, creo que fue tan brillante como face, siendo face, el más face de todos los faces, de los faces del universo, ¿no? Entonces, creo que esa etapa la Gil, esa etapa como Gil, hay que, hay que tenerlo bastante en cuenta, y, no puede pasar desapercibido. Y aparte que le tenemos cariño, porque, esa fue la etapa en que lo pudimos ver acá, en Lima, ¿no? Este, retando a, a Kofi Kingston, por el campeonato, ese que, en algún momento, Daniel Bryan tuvo su propio cinturón, ¿no? El cinturón, ecológico. Yo recomendaría de Daniel Bryan, en WWE, obviamente, toda esta etapa del Jazz Movement, la etapa con Kane, también fue, fue muy bacán. Pero hay una lucha que siempre, en la que siempre cae, un Bryan contra Dolph Ziggler, en Bragging Rights, 2010, uno campeón de Estados Unidos, y uno campeón intercontinental. Creo que esa fue, la gran lucha que, le abrió los ojos a la gente, y dijo, y dijeron, bueno, vaya, este pata, puede darnos mechones. Y, y, la lucha, no era una de las más importantes del card, era pues el campeón de Estados Unidos, el campeón intercontinental, uno de Roy, uno de SmackDown, Bragging Rights, este, este peitorio que ya no existe. Pero, me parece que sorprendió a todos, y caímos en varios, o caieron en cuenta que, este tipo, Daniel Bryan, podría dar mechones. De su etapa anterior, obviamente, el, el mejor ángulo, tal vez, este, con, o, el mejor pairing, ¿no? Cuando tú pones a alguien contra otro, la mejor química, es contra Nigel McGuinness, yo recomendaría ver cualquiera de las luchas, si pueden ver todas, véanlas todas, porque, siempre tenían algo que, ofrecer estos dos, para mí, los dos mejores del mundo, en su momento, yo tuve la suerte de ver, un Bryan contra McGuinness, en Nueva York, por el sexto aniversario de Ring of Honor, realmente, mechón, pero, creo que la mejor lucha de ellos, si van a conversar con alguna, es la de, el, el evento Unification, en Inglaterra, donde se unificó el título mundial de Ring of Honor, con el título Pure, también, de Ring of Honor. Otra lucha también, para destacar, es una contra, Akeshi Morishima, también considerado, eh, Match of the Year, que también, es un, es un mechón, ¿no? Y, y hay bastante, drama, sobre todo, por el ojo de Daniel Bryan, hay un momento, que el ojo, prácticamente, se le, se le sale, y, y el ataque de Morishima, en esa zona, es, espectacular, y después hay una revancha, que también, es alucinante. Si pueden, vean todo, el reinado de Daniel Bryan, como, eh, campeón de Ring of Honor, un baño, con el título, cada defensa, eh, cada defensa de Bryan, parecía que le iban a quitar el título, Daniel Bryan, físicamente, se debilitaba, con cada defensa, pero siempre lograba, salir adelante, y, porque aparecía, cada vez más lesionado, entonces, se le impregnaba, mucho más drama, distinto a lo que pasaba, con, Daniel McGuinness, en su reinado, con el reinado de McGuinness, fue al revés, con cada defensa, el tipo se veía, mucho más fuerte, de Ring of Honor, siempre ha salido, este, manejar eso, muy bien, eh, eso es lo que yo recomendaría, Daniel Bryan, uno de mis luchadores favoritos, uno de los mejores, del mundo, y de todos los tiempos, antes de, de retirarnos, quiero apelar, al Jaiibi de la mesa, porque Pache nos ha dicho, dónde le gustaría verlo, y con quién le gustaría verlo, pero si yo le pregunto, porque yo estoy confiando, demasiado en ti Pache, este 2021, ha sido, ha sido un buen año, en tus predicciones, si te dijera, eh, dónde veríamos a Daniel Bryan, no donde tú quieras, y dónde tú crees, que va a ser su próxima aparición, tú por dónde te la jugarías, por WWE, o por otro lado, no, yo, yo creo que, como dijo Sergio, está, tan ligado a WWE, actualmente, que, yo creo que va a continuar, va a terminar renovando, y va a ser part-timer, ¿no? yo creo que va a estar ahí, me gustaría decir que, que va a regresar a Rob, o que va a ir a otro lado, pero, yo creo que no, yo creo que está tan seguro, y tan cómodo, este, WWE, que, que va a vaporizar, aparte, el lado familiar, ¿no? yo creo que va a ser por eso, y va a continuar. Tú Sergio, quieres, quieres, este, animarte, a hacer high-im, también, o sea, en tu caso, sería un poquito más, pegado a vuelta al mercado, pero, pero, no, 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 ni respeto, pero, pero, ¿te quieres animar, te quieres animar a, a jugárselo? No, a ver, no, creo que voy a coincidir con Pache, es muy complicado, de que vaya a cambiar de empresa, pero, hay ciertos aspectos, en ese contrato, que van a cambiar, y van a estar, de mercado evidente. Claro, claro, y que la gente, lo tenga muy claro, ¿no? Porque, de repente, algunos van a escuchar un pedacito, y van a decir, ah, estos están pensando, que lo vamos a ver en New York, y lo aclaramos, estamos alucinando, estamos dejando volar la mente, porque así es, así es la lucha libre, los fans se proyectan, pero, si lo vemos desde el lado realista, los tres coincidimos, en que, su casa es en estos momentos, en estos momentos, pero que nos encantaría verlo, en otros lados, igual, si quieren comentar, ya saben que, a los que nos siguen por el Facebook, y YouTube del libro, en la caja de comentarios, ahí pueden dejar, donde, creen ustedes, que vamos a ver a Daniel Bryan, nos encanta leer sus comentarios, pueden también, encontrar todos los episodios, de Sobre las Cuerdas, en la respondida.com, y en Spotify, y también podemos interactuar, a través de las redes sociales, a mí me encuentran en Twitter, como, arroba Julio Estrada TVK, a Sergio le encuentran como, arroba Sergio Balsania, y a Pache le encuentran, arroba Pache Coit, ajá, oye, ayer, descubrí esto de, de, estas reuniones, que se pueden hacer por, por Twitter, no me acuerdo, como se llaman, pero, yo no lo había sabido, sí, los espacios de Twitter, para comentar, y está muy paja, no, no, no descartemos por ahí, hacer uno de, de lucha libre, de repente por ahí, alguna gente, que escuchan, post backlash, claro, por ahí la gente, la gente se puede ir sumando, y, y sería, sería, sería un bonito espacio, así que, vamos a, vamos a meditar eso, también nos pueden dejar en los comentarios, a ver si, si les gustaría, ese, ese espacio, nos vamos a escuchar el próximo viernes, ya con la previa de, de backlash, ¿no? creo que ya, creo que ya toca, ¿no? Sí, ya, ya, ya está, ya está poco, ya toca, ya toca backlash, así que, nada gente, nos vamos a escuchar el próximo viernes, gracias a Paque, gracias a todos, gracias Sergio, gracias Julio, y gracias a todos, cuídense, chau. Acabas de escuchar, Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.